El inventario de MetroPlus en la zona donde se construye la estación de integración de los buses del Metro en Industriales habla de 691 árboles. 227 ya fueron talados y esta semana culmina el trasplante de 151. Los restantes no serán tocados. Los árboles que tenemos en este momento en la zona son árboles que son de permanencia y que van a ser integrados al nuevo diseño paisajístico. Como compensación, MetroPlus promete que por cada árbol talado se sembrarán cinco. Eso significa que 1.135 nuevos árboles llegarán a las comunas 15 y 16, áreas de influencia del proyecto. Y la gente puede acercarse y contarnos dónde están esos lugares y ya todo el equipo forestal, ambiental y social se desplaza a la zona para ver la viabilidad de esa área para entonces hacer las siembras y también traslados. En el barrio Trinidad, por ejemplo, están algunos de los trasplantados. Estamos felices porque eso fue un logro que se hizo gracias a MetroPlus, que nos colaboró sembrando nuestros arbolitos que hacían falta acá en nuestro parque. Para proponer dónde pueden ser sembrados los árboles, la comunidad puede dirigirse al punto de atención al ciudadano de MetroPlus, ubicado en el centro mercantil, a un costado de donde se adelanta la obra. Gracias. 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 Gracias.